Lo que son las casualidades, dos hijos del rector Alfredo Camarena Aguilar, responsable del campus Irapuoto-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, fueron contratados para laborar en el mismo campus que dirige su padre. Se trata de David y Saray Camarena Martínez, quienes son empleados de la Universidad de Guanajuato, el primero como profesor asociado B, mientras que Saray ha tenido contratos temporales desde el año de 2015 como profesora. Carmen Pizano ha estado siguiendo este tema, tiene la investigación sobre esta situación y está en la línea telefónica para comentarnos más ampliamente lo que pasa. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Bueno, pues sí, comentarte de esta contratación de dos de los hijos del rector del campus Irapuoto-Salamanca de Alfredo Camarena Aguilar, comentarte que en el caso de David Camarena Martínez, él es profesor asociado B desde el 11 de enero y el contrato termina el 10 de enero del próximo año, del 2017. Y, bueno, de acuerdo a la información dada con usted a través de la información pública, pues él concursó para poder tener esta plaza de profesor de tiempo completo donde tiene una percepción de más de 18 mil pesos. Y también comentarte que él pertenece, o bueno, tiene el nombramiento como miembro del Comité de Análisis de Trayectorias Académicas de la Universidad en Ingeniería Eléctrica. Él es egresado del campus Irapuoto-Salamanca, es ingeniero en... ¿Electrónica o...? Es el egresado del lugar, se conocía como FIME, ¿no? Sí, sí, sí. Ingeniería mecánica y electrónica, ahora mecatrónica también. Sí, y también estudió una maestría en Ingeniería Eléctrica en la misma Universidad de Guanajuato y un doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro que concluyó en el año 2015. Y bueno, este es el caso de David Camarena Martínez, pero también está trabajando otra de las hijas del restaurante del campus Irapuoto-Salamanca en el mismo campus que está ahí Camarena Martínez y ella es ingeniera ambiental, ella ha tenido contratos temporales que duran desde el 2014. En total, por los contratos que ha tenido por semestre, suma que tiene un año cuatro meses trabajando para la Universidad de Guanajuato con el periodo de intervalo de las vacaciones. Entonces, a ella le han estado dando contratos temporales, es profesora de tiempo parcial. Y bueno, pues sobre esa contratación de los hijos también se le preguntó al rector del campus Irapuoto-Salamanca, Alfredo Camarena, y él dijo que haya influido en la contratación de sus dos hijos como profesores de la Universidad de Guanajuato y precisamente en el campus que él dirige. Mi compañero Edith Dominguez tuvo la oportunidad de platicar con él y él mencionaba que los comités de ingresos permanentes son autónomos y que son presididos por profesores de alta calidad ética que no se prestarían a que él pudiera llegar a presionarlos o a pedirles que contraten a sus hijos. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que comenta el rector del campus Irapuoto-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, Alfredo Camarena Martínez, un inserto en compañero Edith Dominguez. Regresamos después para seguir comentando, Carmen, claro. Sí, absolutamente no se puede, ni quiero, ni hubiera querido, ni hubiera podido, ¿no? Porque es un comité que estaba formado por, por lo menos, deben ser unos seis, entre seis y siete. Se podría decir. Sí, siete profesores que son elegidos en el consejo universitario y pues para cambiar la opinión de los profesores tendría uno que actuar de forma totalmente en contra de los principios que exigen nuestras normas, ¿no? No hay nepotismo, entonces, aquí... No, no puede ser, no puede ser. O sea, cualquiera puede aplicar, o sea, es un derecho que tiene la persona a aplicar y en este caso lo que se tiene que hacer es cumplir lo que dice el perfil de la convocatoria y en base a eso es lo que es. Bueno, sin duda va a haber pocos valientes que le digan que no a su jefe, ¿no? Al rector del campus. Así es, Arnoldo. Y comentarte también que hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el rector general, Vicelito Guerrero Grisino, sobre este asunto. Él comentaba que dentro de la Universidad de Guanajuato no hay ninguna normativa que prohíba que un hijo de un rector tenga la posibilidad de ser profesor de tiempo parcial o completo, que lo único que establece la norma universitaria es que si pertenece a un consejo, algún familiar tendrá que abstenerse de tomar decisiones cuando se considere que hubiera como conflicto de interés, cuando tuviera algún interés particular sobre el tema. Entonces, esto es lo único que marca la normativa y no el que pudiera verse como nepotismo, porque decía el mismo rector general que esta decisión no la toma los rectores de campus. Ellos no deciden a quién se le contrata como profesor de tiempo completo o de tiempo parcial. Esto es una decisión de la Junta. De la Junta... Ay, que no fue. No, no, no. Es de la Comisión... De la Comisión... De Ingreso y Permanencia. ¿El Comité de Ingreso y Permanencia? Comité. Ajá, Comité de Ingreso y Permanencia. Y que este comité es presidido por el director de la división, ni siquiera por el rector. Entonces, ahí no podría haber una inferencia directa. A veces le preguntábamos, bueno, pero el director de la división depende directamente del rector de campus, ¿no? Entonces sería como su superior, el rector de campus, al director de la división, que es quien decide quién se queda y quién no, como con las plazas de profesor de tiempo completo y con las horas de los profesores de tiempo parcial. Pero él comentaba que no, que la estructura que maneja la Universidad de Guanajuato es muy distinta. Entonces, ellos tienen como su propia autonomía, en este caso el Comité de Ingreso y Permanencia, y que ellos toman sus propias decisiones. No puede haber ni inferencia del rector de campus, tampoco de la rectoría general. Y bueno, tampoco existe un artículo dentro de la normativa de la universidad que impida que se puedan prestar este tipo de situaciones. Sin embargo, sí mencionó que toda la ley orgánica de la Universidad de Guanajuato, toda está bajo revisión, porque hay algunos asuntos que se tendrían que mejorar. Aunque no explico exactamente en este caso cómo se está interviniendo. Bueno, ¿no le ve problema entonces al rector general a que ocurre esta situación en el campus? ¿No simbra un mal ejemplo, por decirlo? No, no, porque es que él no tiene como ninguna participación en la selección de quienes pueden tener estos cargos. Muy bien, Carmen. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Sería bueno conocer la opinión de algunos de los miembros de esta junta. Y también el desempeño, ¿no? ¿Qué dicen los alumnos que reciben clase de los hijos del rector? En el caso de la hija parece ser que es más esporádica su participación. Bueno, ha tenido varios contratos, no uno solo, y en el caso del hijo sí es un contrato por un año. Así es, ha tenido varios contratos, en total suma que ha trabajado un año cuatro meses para la Universidad de Guanajuato. Pero te digo, son contratos por semestre. Ella tiene horas, no es profesora de tiempo completo como el caso de su hermano David Camarena Martín. Muy bien. Bueno, Armando, aprovechando también, me gustaría comentarte que... ¿Vamos a otro tema? Sí, rápido. Por favor, sí, adelante. Sí, sí.